Hola pues, hoy les traigo un video acerca de uñas. Les traigo tres ideas que es un exfoliante, un kit de esmalte y una idea para pintar sus uñas que la verdad está súper fácil, no batallé casi nada y les digo que yo no sé pintarme las uñas y me quedaron súper bien, así que esperen les guste y vamos a ver. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un kit de esmalte súper fácil de hacer y sobre todo que les va a durar mucho tiempo para que lo usen en cualquier circunstancia. Vamos a ocupar esponjas, un frasco ya sea de cristal o de plástico, pero que cierre muy bien, acetona de cualquier marca. Vamos a ocupar stickers para decorar, tijeras y gises. Bueno, vamos a empezar abriendo el paquete de la esponja, puede ser de este tipo que son de bebé, que fue las que encontré o de trastes y vamos a comenzar retirando la parte como rígida o dura de la esponja. La verdad fue muy fácil yo quitarla con la mano, pero creo que la de los trastes sería recomendable quitarla con tijeras. Ahora que ya lo quitamos de esa esponja y de la otra porque venían dos, pues yo dije, ah, pues voy a hacerlo de dos colores. Así que me van a estar viendo cortando la esponja como que mutilando a la rana para ir haciendo la forma y que quepa en el frasco. Bueno, pues estoy haciendo un circulito con la esponja para ponerla en el fondo del frasco y así tenga dos colores. Como pueden ver, la metí ahí adentro del frasco y ahora agarré esa parte de la rana y la hice como una donita. Si se fijan, le estoy dejando un hueco en el centro para poder meter ahí el dedo y listo. Ustedes pueden ver, quedó como una donita y ya quedó. Chequen que entre su dedo y vean qué linda quedó de dos colores. Ahora solo vamos a vertir el acetona, pero no lo pongan hasta el tope porque yo lo puse hasta el tope y era muy difícil meter el dedo porque sentía que se iba a tirar. Así que ustedes solo pónganle un poco menos. Y ya después la cerramos súper bien para que no se seque el acetona y le pegamos nuestro sticker. Esto no es obligatorio, pero es para que se vea más bonito. Bueno, pues ya que le escribimos, le podemos poner quita esmalte o para regalar le podemos poner el nombre, envolverlo y regalárselo a nuestra amiga, nuestra mamá, etc. Y aquí pueden ver la prueba de cómo se quita el esmalte. Solo recuerden cerrarlo bien. Y listo, ya tienen su quita esmalte. Bueno, pues hoy también les voy a enseñar a hacer este diseño de uñas que la verdad se me hace lindísimo y está súper fácil de hacer. Lo único que vamos a ocupar va a ser esmalte blanco o una base clara para el fondo. Después vamos a ocupar esmaltes, pueden ser del color que ustedes quieran o usar uno o dos, los que ustedes quieran. Una base transparente para el final, una capa para proteger el diseño. Vamos a ocupar vaselina o protector para la orilla. Esto no es necesario, es solo si quieren cuidar como que no mancharse el dedo. Y también vamos a necesitar un fresquito para el acetona y esta cosita que es para vaciarla, pero pues realmente no es necesaria. Y acetona, es muy importante. Vamos a ocupar también un cartón para proteger la base, cotonetes y un trapito. Bueno, primero vamos a empezar dándole forma a la uña, ya sea cuadrada, redonda, como ustedes quieran. Después vamos a aplicar esa cremita que es para proteger la orilla de la uña y no mancharse todos. O puede ser vaselina si no tienen y la verdad es el mismo resultado. Después vamos a aplicar nuestra base blanca, pero recuerden, esto es de suma importancia. Dar dos capas pero dejarlas secar súper súper bien porque si no se va a arruinar el trabajo. Dejar secar súper bien. Ya que está súper seca nuestra base y hicieron las capas que ocupan, vamos a escoger nuestros colores. Yo escogí estos tres, naranja, morado y rosa. Vamos a llenar nuestro frasquito de acetona. Y después en el cartón, como ven, estoy poniendo tantito esmalte, agarro acetona y lo empiezo como a hacer líquido para que quede ese tono como acuarela, como con agua. Y agarro un poco con el cotonete y lo estampo en la uña a toquecitos, pero recuerden, tiene que estar muy seca la base. Y ya hago las combinaciones que quieran, en este caso estoy usando naranja, puedo usar morado y la verdad se me hace súper bonito este diseño porque, o sea, lo pueden usar en cualquier temporada. En primavera, usar colores de primavera, en otoño, usar colores de otoño, pueden usar un color, pueden usar dos, pueden usar los que ustedes quieran. Después vamos a aplicar nuestra base transparente encima para protegerlo muy bien. Y listo, ya quedaron nuestras uñas muy bonitas y fáciles de hacer. Último les voy a enseñar a hacer un exfoliante que la verdad está súper fácil y te deja las manos súper suavecitas como para consentirse, terminando de hacer su manicure. Obviamente que está súper seco, es perfecto. Vamos a ocupar avena molida, agua tibia, leche y miel. Ahora sí, vamos en un tazón o en un frasquito, vamos a poner la avena, vamos a agregar la leche, el agua y vamos a revolver súper, súper, súper bien. Si se fijan, a mí me quedó un poco líquida y la verdad no estamos buscando eso. Así que le voy a agregar un poco más de avena para que ahora sí nos quede más consistente la mezcla, que nos quede como grumosita, como tipo yogurt. Y listo, vamos a mezclar súper bien y ya tenemos como que lo primero. Ahora vamos a agregar la miel porque es muy importante agregarle la miel. Y ya que le agregamos la miel, volvemos a revolver súper bien y ya tenemos listo este exfoliante que nos ayuda a humectar nuestras manos. Después ya nos vamos a ir directo al baño, poner una canción, nuestras canciones favoritas, nuestra playlist. A mí me encanta poner una playlist que es energía positiva porque la verdad está súper padre las canciones que hay, está como que muy relajante, muy positivo. Su nombre lo dice y listo. Ahora sí, vamos a empezar lavando nuestras manos con mucha agua y jabón, lavándolas súper bien para que queden bien limpiasitas. Y recuerden hacerlo en un lugar donde no se vaya a tapar el lavabo porque en el mío se tapó. Bueno, ya vamos a vaciar un poco de agua tibia, que no esté ni tan fría ni tan caliente. No la llenen hasta el tope porque no es necesario, solamente un poco. Y si ustedes gustan, yo agregué esencia, pueden usar la esencia del olor que quieran. Esta es de pétalos de rosa y pues se la puse como que para que esté más ambientado todo. Y listo, vamos a empezar a agarrar nuestro exfoliante y lo vamos a pasar por todas nuestras manos. Recuerden que también lo pueden usar para los brazos, para las piernas, cuando se vayan a duchar. Y bueno, nos lo vamos a aplicar en las manos súper bien con movimientos circulares para que humecte cada vez más. Y después vamos a enjuagarlo con nuestra agua antes preparada con la esencia o agua normal. Y listo, vamos a enjuagarlas otra vez y aplicar nuestra crema favorita para que queden aún más humectadas. Y tus manos van a quedar suaves, van a quedar radiantes para mostrar tu manicure nuevo, tu anillo. Va a estar perfecto porque van a estar súper suavecitas. Bueno pues, espero que les haya gustado mucho este video. Así que no olviden dejar sus likes, sus comentarios acá abajo de qué otro video quieren ver o qué fue lo que más les gustó. Y no olviden suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Así que, bye. ¡Gracias!